Donde pues les voy a platicar un poquito acerca de cómo hacer presentaciones que vendan, ¿ok? O sea, que cierren ventas, ¿vale? Seguramente, bueno, no sé si ustedes están haciendo multinivel. A ver, pónganme ahí en el chat quiénes de ustedes están haciendo redes de mercadeo multinivel o pues se dedican a las ventas, ¿no? En general. A ver, dice José, yo, yo, dice Diana, Rosy. Y obviamente, pues el objetivo es cerrar ventas, ¿verdad? Cuando hacemos una presentación, lo que queremos es que en la presentación, pues esas personas se cierren, ¿verdad? O sea, compren. Dice María Belén, yo hago multinivel y ventas, claro. Y obviamente, pues lo que queremos es pues cerrar esas ventas. Dice Reina también. Perfecto. Pues eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Así que bueno, pues vamos ya a entrar en el tema. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacer presentaciones que cierren ventas? ¿Sale? Entonces, yo creo que muchas veces, pues nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿A quién de ustedes le ha costado en algún momento cerrar una venta? Que digo, ay, o sea, es que ya lo llegué a la presentación, pues ya hice esto y hice aquello. Y ya vio la presentación y me dijo que no, ¿no? O a lo mejor tienes a la persona enfrente y pues está uno tratando ahí como de, pues de persuadirlo para que, para que compre. Y al final dice, pues no, yo no quiero nada. O a lo mejor, este, no sé. O sea, o a veces ni siquiera van a la presentación, ¿verdad? Digo, digo, eso a mí me pasó. Eso a mí me pasó fue alguno de los problemitas que yo tenía que, pues hacía las invitaciones a las presentaciones y pues nomás nadie llegaba. O si llegaban, pues ya se aventaba uno toda la presentación y pues al final nada de ventas. Y la verdad es que eso a mí me pasaba mucho. Y pues sí me, sí me llegaba a frustrar. Yo decía, pero ¿por qué no me compran? O sea, ¿por qué no cierro ventas, no? Y la realidad es que a veces las ventas, pues no nos gustan y yo les platico un poquito. Yo al principio no me gustaban nada las ventas. Yo decía, es que yo asociaba mucho las ventas con el hecho de estar como persiguiendo, como hostigando a las personas para que me compraran, para que, este, pues estar atrás de la gente, ¿no? Estar como persiguiendo así de, mire, pues es que por esto tiene que comprar y por aquello y, o sea, como tratar de forzar o presionar a la persona, ¿no? Y muchas veces por eso, pues no nos gustan las ventas y sentimos que, pues es algo como feo, ¿no? O sea, muchas veces así lo sentimos las ventas, ¿no? Por eso a veces la sociedad de, ay, pues este ya me quiere vender, ¿no? O este ya me quiere vender. Entonces, ¿qué pasa? Aprendí, aprendí, sobre todo, pues digamos que un método, más que nada, aplicándolo a través del internet, de cómo cerrar ventas, pero de una forma suave, ¿ok? ¿A qué me refiero con una forma suave? A que la persona misma, por sí misma, tome la decisión sin que yo a lo mejor tenga que estar presionando, ¿no? O sea, que la persona solita, obviamente yo le voy a ayudar a que haga la compra, claro que sí, pero no lo voy a presionar. O sea, yo no voy a tratar de convencer a la persona porque cuando tratas de convencer a alguien de que haga algo, pues menos lo hace. No sé si te ha pasado. O sea, de hecho no sé si te ha pasado a ti que estás a lo mejor en tu casa o estás, este, sí, viendo el celular y de repente te entra una llamada y es una persona tratándote de vender un seguro o una tarjeta de crédito y pues tú dices, híjole, no, o sea, me está interrumpiendo, no te agrada y dices, no quiero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te están tratando de convencer y cuando nos tratan de convencer de algo, pues sentimos la presión y menos compramos. ¿Cierto o falso? A ver, ponme en el chat, si a ti te ha pasado eso, o sea, que te tratan de vender algo y tú dices, no quiero, o sea, simplemente no quiero. Ponme ahí en el chat a quién le ha pasado eso, que sientes que te venden y menos quieres comprarlo, o sea, sientes esa presión, ¿verdad? Esa presión de, no, este ni me quiere vender, ¿verdad? Entonces, a todo ser humano, o sea, realmente a nosotros los seres humanos no nos gusta eso, no nos gusta que nos presionen, a nadie le gusta, a nadie nos gusta que nos traten de convencer de algo. Lo que nos gusta a las personas, ojo aquí, es que nos encanta comprar. A nadie le gusta que le vendan, pero nos encanta comprar. ¿Cierto o falso? O sea, nos encanta comprar. Y si no, cuando tú estás, por ejemplo, ya listo con tu familia, ya planeaste unas vacaciones, vamos a suponerlo. Cuando tú ya planeaste tus vacaciones con tu familia, estás viendo los lugares a dónde ir, estás emocionado por comprar un viaje, ¿cierto? Por comprar un paquete de, pues sí, de viajes, ¿verdad? Y lo pagas con gusto, dices, sí, incluso hasta, aunque te endeudes con la tarjeta, pero compras con gusto porque, pues, es lo que tú quieres hacer. O sea, sin en cambio, si llega una persona y te quiere convencer de comprar un viaje de un paquete, dices, no, no lo quiero, o sea, no lo quiero. Pero cuando tú lo quieres comprar porque ya tomaste la decisión, pues tú solito vas y hasta buscas en una agencia, o te pones a buscar en internet información sobre viajes. O sea, es bien diferente. Es bien diferente cuando la persona ya tiene la intención de comprar a cuando tú tratas de convencer a alguien a que te compre, ¿ok? Entonces, las ventas más fáciles que puedes lograr es cuando la persona ya está convencida, o sea, de que ya quiere comprar. Y tú me podrás decir, o sea, sí, ya, pero ¿y cómo logro eso? O sea, ¿cómo logro que las personas ya prácticamente lleguen convencidas? Ah, pues, eso es sencillo, digamos, no es fácil, pero es sencillo cuando sabes, en este caso yo les voy a hablar de hacerlo a través de internet, ¿ok? Obviamente también se puede hacer de manera presencial, pero el internet nos da la gran ventaja de que sean personas que ya están interesadas en cierto producto o en cierto servicio, ¿sí? O sea, es bien diferente, ¿ok? Es súper, súper diferente cuando tú ya llegas a personas que ya tienen una intención de compra a cuando tratas tú de convencer. Ahora, partiendo de ahí, digamos que ya la venta ya la tienes más ganada, ¿no? O sea, ya es bien diferente a tratar de convencer desde un inicio. Obviamente nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? O sea, mostrarle a la persona, pues, que realmente lo que va a comprar con nosotros, pues, realmente es una buena opción, ¿sale? O sea, ya desde ahí, ya desde ahí, este, al tener bien identificado a nuestro cliente ideal, digamos que ya tenemos esa, esa, este, esa gran ventaja, ¿ok? O sea, ahorita les voy a hablar un poquito de esa parte. Les voy a hablar así súper rapidísimo de mí para aquellas personas que no me conozcan. Muy, muy breve, no me voy a llevar aquí una hora, solamente un poquito para que me conozcan. ¿Sale? Bueno, soy Adira Monroy, yo soy de México. Les voy a mostrar un poquito de mis resultados, no para presumirme nada, simplemente para mostrarles que sí se pueden generar ventas a través de internet cuando te sabes, fíjense bien, bien importante, cuando te sabes enfocar a tu cliente o en este caso a tus prospectos adecuados, ¿sale? O sea, a las personas adecuadas, cuando sabes llevar un buen proceso de marketing se puede hacer una venta. De hecho, una vez uno de mis mentores me dijo, una venta, una venta es el resultado de un buen proceso de marketing, ¿sale? O sea, realmente la venta no se hace en la presentación como tal. La venta se hace desde antes, ¿ok? Y ahorita les voy a platicar eso. ¿Para qué? Para que tus ventas sean suaves. ¿A qué me refiero una venta suave? Como les decía al principio, una venta donde la persona toma la decisión, donde no tengas que estar, digamos que debatiendo las famosas objeciones y todo esto, no. Que ya casi casi la persona diga, ok, aquí está mi tarjeta de débito o de crédito, ¿dónde pago? Casi casi, ¿ok? Bueno, entonces, yo uso mucho lo que es PayPal, ¿ok? PayPal es un procesador de pagos para recibir y enviar dinero a través de internet. Y bueno, gracias, les digo, al aplicar lo que es el marketing de manera correcta, obviamente también con presentaciones efectivas, pues afortunadamente prácticamente todos los días, pues recibo dinero. O sea, tengo ventas, ¿ok? Entonces, bueno, estos son algunos de mis resultados. Como puedes ver aquí, recibo un pago, recibo un pago, recibo un pago. Igual por acá, estamos transfiriendo dinero, recibo un pago, recibo un pago, ¿ok? Como te digo, casi todos los días, ¿sale? Este, incluso hasta en la pandemia, ¿sale? Que con esto de la pandemia, desafortunadamente, pues muchos negocios tradicionales, pues quebraron. Muchas personas perdieron sus empleos, pero cuando tú estás preparado para algo así, o sea, cuando tú aprendes todas estas nuevas formas de generar ingresos por internet, de hacer ventas por internet, pues no te pega tanto esos momentos, ¿no? O sea, yo creo que una persona es bastante vulnerable en estos momentos, o sea, en momentos de crisis, cuando no se prepararon para eso, ¿no? O sea, yo te puedo decir que lo de hoy son las ventas por internet. Lo que te dediques a lo que te dediques, ¿eh? O sea, si seas carpintero, seas doctor, vendas muebles, seas guía de turista, lo que sea, la realidad es que debes de siempre pensar cómo llevo mi negocio al internet, ¿sale? Y ya lo vimos ahora con esta crisis, te vuelvo a repetir que, pues nos dimos cuenta que las empresas que más ganaron fueron las que estaban en internet, ¿no? O sea, Amazon, Zoom, ¿no? O sea, esta empresa con la que hacemos estas videoconferencias, pues sus ventas se dispararon. ¿Por qué? Porque todos empezaron a hacer videoconferencias, todos empezaron a vender por internet. Entonces, sí o sí tienes que estar en internet. O sea, si todavía lo estabas así como que pensando, diciendo, ¿será que sí? No, sí, hay que estar en internet, te dediques a lo que te dediques, ¿vale? Entonces, bueno, aquí igual, te digo, casi todos los días estamos transfiriendo dinero, 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 ¿ok? A ver, pónganme en el chat, ¿a quién le gustaría estar recibiendo dinero todos los días? O sea, estar vendiendo, estar haciendo ventas casi todos los días. Si no es que todos los días. A ver, pónganme ahí en el chat, ¿a quién le gustaría? O sea, que estás en tu camita y de repente ya recibió un pago. A ver, o estás cocinando y de repente ya recibió un pago. A todos, ¿verdad? A todos nos encantaría eso. Eso, dice por ahí Adriana, levanta la manita. Excelente. Perfectísimo. Entonces, bueno, pues sí se puede, chicos, ¿ok? Claro que sí se puede. Sí se puede por ahí, dice Reina, también. Sale, ojo por ahí, Ferly, aquí nada de promover nada, ¿vale? Nada de promover empresas ni nada. Vamos a respetar a todos los que estamos acá en la sala, nada de promover, que si yo vendo esto, que si yo vendo aquello. No es el lugar, acuérdense, ¿ok? Es aquí para aprender, no para promover ningún negocio. Vamos a respetarnos a todos, ¿vale? A todos aquí los que estamos en la sala. Ok, este, entonces, ¿ok? Súper. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí también algunas capturas de pantalla, donde pues las personas me preguntan, ¿no? Me preguntan sobre lo que yo estoy haciendo por WhatsApp, ¿no? Me dice aquí, por ejemplo, Paco, por lo que yo todos los días existen videoconferencias, ¿cierto? Y le digo que sí, y me dice esa persona, mándame todo el tiempo información. Es decir, me está pidiendo información. O sea, yo no tengo que estar, como les dije al principio, ahí atrás de la gente, atrás de la gente. Ahorita les voy a decir cómo se logra eso, ¿ok? Cómo logras que las personas te pidan incluso información sin tener tú que estar ahí, este, pues, atrás de la gente. Porque, pues, a nadie nos gusta estar persiguiendo gente, ¿verdad? No nos gusta estar ahí atrás de las personas. Por acá dice, hola, buenos días, te escribo para saber del negocio que me comentaste. Por este medio me explicas, ¿ok? O sea, la persona me está pidiendo información, ¿sale? Y eso, ¿por qué? Eso es un poquito gracias al marketing de atracción que tú también puedes aplicar. El marketing de atracción es, como bien la palabra lo dice, atraer a las personas, atraer a tus prospectos. O sea, no estar atrás de ellos, sino que ellos sean los que a ti te pidan. Tú vas a ser como un imán. Imagínate que tú eres un imán, ¿no? Y estás atrayendo, estás atrayendo a tus prospectos. Te vuelves una persona de valor. Cuando tú te vuelves una persona de valor, una persona valiosa, ¿sale? La gente va a querer estar contigo. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense, imagínense que vas caminando, no sé, por la plaza, cualquier plaza, ¿verdad? Un centro comercial y de repente ves, o sea, que hay mucha gente por ahí pidiéndole foto, vamos a suponer a alguien, ¿no? Entonces, ¿quién será, no? ¿A quién le están pidiendo foto? ¿Qué famoso hay ahí o quién está ahí? ¿No? Y vamos a suponer que sea Carlos Slim, ¿no? Por ejemplo, que está ahí por ahí Carlos Slim. La gente quiere estar con esa persona porque sabe que estar con esa persona, pues, obviamente, le va a aportar valor. ¿Estás de acuerdo? O sea, le va a aportar algo de valor porque no inventes, es una persona millonaria, de éxito, de negocios. Eso es lo que nosotros tenemos que generar, ¿sale? Ese valor que la gente quiera estar contigo. No te estoy diciendo que seas Carlos Slim, pero a través de las redes sociales, lo que van a hacer las redes sociales es que si tú empiezas a mostrar tu valor, el valor que puedes ofrecer, las personas van a empezar a querer estar contigo, ¿ok? Las personas van a decir, yo quiero estar con esa persona, yo quiero saber más de su negocio, ¿no? Porque si sé de esa persona y sé de su negocio, pues, a lo mejor me va a dar un plan o sabe cómo hacer las cosas, ¿ok? Entonces, bien, bien importante que tú te empieces a volver una persona de valor, una persona valiosa para los demás. No un simple vendedor que ahora sí que quiere vender a diestra y siniestra a quien se le ponga enfrente, ¿ok? Porque acuérdate que las personas, nosotros los seres humanos tenemos como un radar antiventas, ¿no? O sea, se nos disparan unas antenitas y detectamos cuando nos quieren vender. Dicimos, no, este me quiere vender. Ponemos una barrera y decimos, no. O sea, simplemente rechazamos a la persona inmediatamente. Tú no quieres eso. Tú quieres que las personas estén abiertas a escucharte, ¿sale? Aquí otra captura de pantalla me dice, hola, tengo una duda. Ya me registré contigo, puede ser válida la promoción. O sea, hizo su pacto, ¿sale? Por acá otra persona, estoy lista para atravesar el miedo a las seis y media, lo hago. O sea, inscribirse, solitos, ¿ok? Sin que, solitos lo van a hacer, créeme. Hola, si me quiere inscribir, ya me decidí, ¿sale? Le pregunté, ¿quieres que te pase el enlace de registro? Sí, una preguntita por ahí, ¿verdad? Y, pues, realizó el pago, ¿no? Por acá también le digo, si gustas hacerme transferencia, me dice, mejor te hago una transformación. Dice, me gustaría mejor transferirte, le mandé mi tarjeta, hizo el pago. O sea, ¿qué es lo que pasa o por qué sucede que las personas te van a tener la confianza de que tú les digas, mira, te paso mi tarjeta y ahí depósita. O sea, no es tan fácil. O sea, no es como que, me refiero a que no es fácil de que tú estés en las redes sociales, no se pone que tú estás en Facebook. Y a veces las personas dicen, pues, es que yo estoy en Facebook, publico de mi negocio, y, pues, nadie me compra, ¿no? O sea, nadie me está comprando. Pero es que hay un proceso antes, hay un proceso previo para que la persona tome la decisión y diga, aquí está mi tarjeta y pago. Porque para lograr eso necesitas ganarte la confianza de tus prospectos, ¿sale? Primero, acuérdate, y eso apunta a los, ahí, no sé, ahí con rojo estrellitas, tienes que ganarte la confianza de tus prospectos. Tienen que verte casi, casi como un amigo, ¿ok? Y te voy a decir por qué. ¿Tú a quién le compras? O sea, si un amigo te recomienda algo, vamos a suponer que tú dices, bueno, necesito que me recomienden un nutriólogo. No sé, se me ocurre. Entonces, ¿a quién le haces más caso? ¿A un anuncio que ves por ahí nada más? ¿O a un volante que te entregan? ¿O a un amigo que te recomienda un nutriólogo y te dice, no, mira, yo te recomiendo este nutriólogo porque yo ya estoy con él y es muy bueno? Y confías en tu amigo, ¿cierto? O sea, confías más en el amigo que en un volante que te entregan en la calle o un anuncio o un flyer que ves en Facebook, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú le tienes confianza a tu amigo, ¿ok? Por eso vas a comprar lo que te está recomendando tu amigo, ¿no? Ya si sale mal después te reclavas al amigo, ¿no? Pero realmente estás confiando más en el amigo. Bueno, pues así te tienen que ver tus prospectos, como un amigo, ¿ok? Te tienen que ver como una persona en la cual confían, en la cual, o sea, es más, les voy a platicar, a mí hasta a veces me han dicho, ya dirá, no sé cómo hacer el pago por internet, te paso mi número de tarjeta, o sea, de verdad, ¿eh? Me pasan el número de la tarjeta, el de frente, los tres numeritos de atrás, me dicen, hazme el pago, hazme el pago por internet. O sea, a ese grado llegan de confianza, de darme la tarjeta, de decirme, mira, aquí están, este, de, te paso mi tarjeta y tú hazme el pago, ya dirá. A ese grado han llegado. Y me tienen esa confianza. O sea, obviamente, pues yo soy una persona honesta, ¿verdad? Y simplemente ocupo la tarjeta para el pago que van a realizar, ¿verdad? Porque, y esas personas confían en mí, ¿ok? Casi, casi como si fuera una amiga de años. Eso te puede llegar a pasar, pero es un proceso, ¿ok? Es un proceso para que lo logres. Y créeme que te va a suceder. Créeme que la gente a ese grado va a confiar en ti y las ventas van a ser más sencillas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí rápidamente te platico, pues he hecho algunas conferencias. Por acá me puedes ver mis primeros, este, mis primeras conferencias acá del lado derecho. Este, me daba miedo al principio hacer videoconferencias, me daba, me daba pena. A ver, eh, ah, ok. Este, entonces por acá, pues mis primeros pinidos haciendo conferencias, me daba miedo hacer presentaciones por Zoom, ¿no? O por videoconferencia. Pero bueno, pues me atreví. Y aquí yo lo que te digo, y esta clase, es para que te atrevas a hacer tus propias videoconferencias, ¿ok? Las videoconferencias te van a ayudar mucho a soltarte, a hablar, y sobre todo también a que generes confianza, que es lo de lo que te hablaba hace ratito. Si tú ya llevas prospectos a una presentación donde previamente ya te conocen, donde ya saben quién eres, créeme que en esa presentación, o sea, ya ellos se van a sentir mucho más a gusto contigo. Ya van a decir, ah, pues sí, ya lo conozco, ya la conozco, y ahora me van a dar una presentación, ¿sale? Aquí te muestro algunos de mis resultados. Aquí estoy en el escenario, esta soy yo la de café, recibiendo un cheque de la empresa en la que yo estaba. Acá estoy yo con mi equipo, por acá ando yo, ahí te estoy haciendo así, ¿ok? Precisamente en uno de los eventos en los que yo estuve, ¿ok? Pues también he tenido algunos viajes por internet, etcétera. Tuve ya la oportunidad de escribir un libro. En fin, no te lo digo para presumirte, ¿no? Solamente te lo comento para que es que pues sí se puede, y todo lo he hecho por internet. Todo, todo, todo lo he hecho por internet. Está todo este proceso, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas que enfrenta un networker o una persona que se dedica a las, pues a vender, o sea, a tener clientes? Pues falta de ventas, falta de prospectos, no saber dar un buen seguimiento. Todo esto yo también lo cometí, todo esto a mí me pasó. No sabía cerrar ventas, no sabía cómo generar prospectos, no sabía dar un buen seguimiento, no saber usar el marketing online de manera correcta, ¿eh? Porque a veces pensamos que el marketing online es ir a Facebook, es ir a Instagram y publicar a diestra y siniestra el negocio, y eso no es marketing. Hay que saber aplicar marketing, no saber cómo posicionarte mejor frente a tu competencia, no saber vender, ¿verdad? Muchas les dicen es que el producto es caro, entonces hay que saber también vender cuando el producto es caro, entre comillas, no saber cómo conectar con la gente para que sí decida comprar y no saber cerrar a tus prospectos. Son de los problemas más frecuentes de lo que tiene un networker o una persona que se dedica a ventas, ¿cierto? Ponme ahí en el chat si tú te identificas con alguno de estos, pues, problemas. A ver, ponme en el chat. Si tú así como que dices, pues sí, ya dirá, a mí la verdad es que, pues sí me faltan ventas o me faltan prospectos, a ver, ponme ahí en el chat. Nada más para ir haciendo ahí como, si tú te identificas con alguno de estos, díselo ya con todos, con todos, ¿verdad? Yo también, ¿eh? Yo también, con todos me identificaba. A ver, los demás, dice Adriana, todos. Sí tienes razón, la mayoría sí, con tú, yo también con todos. A mí me falta todo, ¿ok? Yo me identifico con todo, perfecto. Y no se preocupen, ¿eh? Es normal, es completamente normal, completamente normal. Pero tiene una solución, tiene una solución, este, todos estos problemas, ¿sale? Bueno, ahora sí, vamos a ver cuál es el proceso de una presentación que cierre ventas, ¿sale? Y esta presentación tú la puedes hacer, ya sea para muchas personas, ya sea presencial, ya sea por Zoom, o ya sea uno a uno, ¿ok? La puedes aplicar a cualquiera de las tres. No saber cerrar a los prospectos, ¿ok? Bueno, entonces, antes de pasar a esta parte, déjenme decirles, como les estaba comentando hace ratito, para que, digamos que el cerrar ventas, el cerrar una venta, como les decía hace ratito, no es cerrarlo en ese momento, ¿no? Porque tenemos como que la idea de que quiero que se cierre en ese instante. A tu prospecto lo tienes que ir cerrando desde antes, ¿ok? A tu prospecto lo tienes que ir cerrando desde antes. Yo ahorita te voy a explicar cómo lo puedes ir cerrando incluso desde antes. Y no es venderles por vender, sino la forma en la que tú, en la que tú, pues, haces el acercamiento a tu prospecto. Desde ahí, tú ya puedes estar empezando a cerrar a tu prospecto. Y ahorita te voy a decir cómo, ¿verdad? Pero sí es bien importante que las personas que lleguen a tu presentación, para que tengas mejores resultados, anótale por ahí, es número uno, que sean prospectos calificados, ¿ok? Que sean prospectos, como te dije hace ratito, que ya tengan una intención o que ya estén interesados en lo que tú tienes para ofrecer. Eso casi, casi es el 50%. O sea, que sean personas que ya tengan la idea de comprar lo que tú estés promoviendo. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que tú vendes productos de nutrición, ¿sale? para perder peso, ¿verdad? Que es muy común. Entonces, si tú llevas a prospectos que ya han tenido la intención o incluso ya han comprado productos similares a los tuyos, ¿ok? Es más probable que también te vayan a comprar a ti. ¿Por qué? Porque ya han gastado en eso. Ya han invertido. Ya son clientes potenciales, realmente. No son personas a los que les quieras crear una necesidad, ¿sale? Ya son personas que ya están buscando eso. En multinivel, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo porque es muy común en multinivel. Cuando tú invitas, por ejemplo, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero cuando tú invitas, por ejemplo, al vecino, ¿no? Al amigo, a la amiga, al primo, a la prima, ¿no? A los amigos, al amigo de la primaria, está bien, hazlo. No digo que no. Sin embargo, muchas veces esas personas a lo mejor están súper felices en su empleo, ¿verdad? Son personas que no tienen la intención de emprender. Son personas que a lo mejor terminaron su carrera universitaria, vamos a suponer, y pues ellos quieren tener su empleo y está bien, ¿no? Qué bueno. Están en una etapa de su vida en donde no quieren emprender. Pero cuando tú invitas a personas que ya tienen una mentalidad empresarial, que incluso ya han estado buscando dónde invertir, que incluso ya tienen dinero para invertir, que incluso ya han visto negocios, o incluso ya han estado en otras empresas multinivel, pues ya tienen esa mentalidad. Y cuando tú les ofreces algo similar, pues dicen, oye, pues sí, fíjate que sí me interesa. O sea, ya son prospectos que ya conocen la industria, ¿ok? Que no les tienes que cambiar el chip, ¿no? Ya sabes de que muchas veces nos dicen, no, pues es que eso es una pirámide, ¿no? Es su prado. O nos dicen, no, pues es que eso, invitaron al primo de un amigo y pues no le funcionó. No. O sea, lo mejor es invitar a personas que ya tienen ese, pues esa idea de querer emprender. Es más fácil que una persona te compre algo, como te decía hace rato, que ya tiene la idea a querer crearle una necesidad. O sea, para, empezando por ahí, ya tienes más ganado la, 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 Ahorita voy a responder preguntas, ¿vale? Porque si no me pierdo leyendo comentarios. Entonces, desde ahí vamos a partir. Ahora, ya diga, ¿dónde encuentro esas personas? ¿Dónde las busco? En internet, ¿ok? Ahorita no me voy a, me voy a enfocar mucho en eso, pero tú puedes poner, por ejemplo, una publicidad en Facebook donde vas a segmentar a tu mercado, a las personas y vas a poner por medio de intereses, ¿no? Pues personas que les gusta el emprendimiento, personas que les gustan las redes de mercadeo, personas que están buscando invertir, ¿sale? Esas personas son entonces a las que ya te vas a estar dirigiendo. O por ejemplo, si vendes productos de bajar de peso, ¿qué intereses vamos a poner? Ah, personas que les interese pérdida de peso, bajar de peso, nutrición, ejercicio, por ejemplo. Entonces, va a ser, no te digo que más fácil, pero sí más probable que te compren lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque ya están interesados en eso. Eso de entrada, si tú empiezas con esos prospectos, ya prácticamente tu presentación va a ser más sencilla para que, obviamente, ellos te compren. ¿Ok? Te compren. Entonces, una vez sabiendo eso, ahora sí me voy a pasar a la parte de la presentación. ¿Ok? Entonces, ya tenemos en la presentación, vamos a poner ya sea una persona, cinco o diez, ya sea por Zoom o presencial, pero, pues ya vas a dar tu presentación. ¿Ok? Entonces, bueno.